El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha informado este jueves sobre nuevas iniciativas en materia de limpieza pública tras asistir a una jornada de participación sobre la nueva ordenanza de limpieza de la ciudad. Muñoz ha destacado que la limpieza de Sevilla es competencia municipal, pero que también necesita la colaboración por parte de la ciudadanía. Buenas tardes, ¿qué tal están? Actualmente son 69 los niños y niñas que se encuentran hospitalizados en Sevilla por bronquiolitis. Así, lo informó el pasado miércoles la Consejería de Salud y Consumo, que aseguró que una veintena de ellos se encuentran graves en la alguna OCI pediátrica. Enseguida los detalles, pero antes hablamos de educación. Bajada de ratio ya con este lema, el apoyo de 53 firmas y una treintena de asociaciones educativas, iniciativa legislativa popular se ha plantado en el Parlamento Andaluz para defender una educación pública de calidad. Actualmente hay de media 25 alumnos y alumnas por clase en infantil y primaria que suben hasta los 35 en bachillerato. Lo que se ha pedido en el Parlamento es bajar en cinco alumnos y alumnas en cada uno de los niveles, pero esto ha quedado rechazado. Desde este jueves arranca en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo la exposición Devenir Pintura, en la que participan 21 artistas andaluces de distintas generaciones. La exposición exhibe una selección de obras de carácter pictórico incorporadas a su colección en los últimos años de artistas como Soledad Sevilla, Manolo Quejido, Guillermo Pérez Villalta o Alfonso Albacete. Y en Deportes les contamos la última hora de la Junta de Accionistas del Real Betis y escuchamos a Juan Miranda. Como les contábamos, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha informado este jueves sobre unas nuevas iniciativas en materia de limpieza pública tras asistir a una jornada de participación sobre la nueva ordenanza de limpieza de la ciudad. El objetivo es dar a conocer las intenciones del Gobierno de arrancar los trabajos correspondientes a la modificación de la ordenanza de gestión de residuos y limpieza pública de la ciudad. En este sentido, hay constituidos diferentes grupos que irán trabajando para hacer aportaciones sobre cuáles deben ser los ejes para modificar esta ordenanza que el alcalde de la ciudad ha certificado como desfasada por ser de 2014. Que reforzamos la plantilla con 120 operarios que además se le ha unido desde hace una semana dentro del plan de empleo joven algunas cuadrillas de jóvenes distribuidas por los distritos para hacer tareas no ordinarias. Asimismo, hemos acometido un programa de renovación de contenedores que se está desarrollando en los 11 distritos así como dos nuevos contratos de limpieza de pavimentos con maquinaria nueva. La limpieza es, según Muñoz, una competencia municipal, pero lanzarán una campaña de sensibilización y concienciación para la ciudadanía, ya que su colaboración es fundamental. Vamos a lanzar un contrato desde la gerencia de urbanismo para un servicio específico de pintadas vandálicas. El objetivo de esta contratación sería de 1,3 millones para componer 10 equipos por toda la ciudad compuestos por un oficial, un ayudante y el apoyo de un restaurador de bellas artes en el centro histórico. Uno de los aspectos que debe de centrar el debate de la ordenanza, de la futura ordenanza, que es la actualización de las infracciones y la cuantía que tienen que pagar el que haga una pintada vandálica o el que sencilla o llanamente deje las bolsas o los enseres residuos fuera del contenedor o alguna otra conducta que vaya contra lo establecido en la normativa. Muñoz ha destacado que la nueva ordenanza municipal se aprobaría en el primer semestre del próximo año. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha inaugurado hoy la jornada seis retos para 2023, un encuentro de directivos de empresas y asociaciones en las que se pone sobre la mesa alguna de las acciones fundamentales a tener en cuenta para afrontar el nuevo año, teniendo en cuenta la situación económica a nivel global. Rafa Cortegana. Sí, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha participado en la inauguración de las jornadas de los seis retos para 2023, organizado por Prodetour, con la colaboración de la Asociación para el Progreso de la Dirección, la APD, y dirigida a directivos de empresas y a los directivos de asociaciones. 2023 arranca con un alto grado de incertidumbre. La inflación, las subidas de precios y el aparente retroceso del consumo están arrastrando a las economías desarrolladas hacia un estancamiento del crecimiento. Se hablan de retos, por ejemplo, como la eficiencia energética y sostenibilidad, la gestión del talento o las oportunidades y retos desde una visión financiera. De los que vamos a intervenir y creo que es necesaria y oportuna esta cita porque se va un año muy difícil y si atendemos a algunos indicadores del futuro pareciera que vienen sonando las trompetas de la pocaísa. Para hacer frente a esta nueva situación, se ha realizado este encuentro de los directivos más importantes de empresas andaluzas que han dado su visión de cómo van a afrontar este nuevo año desde sus organizaciones. Cambiemos ahora de tema porque los jóvenes deportistas del Centro Educativo de Excelencia Deportiva de Andalucía han recibido equipamiento deportivo para continuar con su carrera de la mano de la Delegada Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Minerva Salas. La compañera Soraya Pérez ha estado allí. Sí, se trata de un programa con el que se pretende ayudar a los jóvenes andaluces a conciliar su carrera deportiva y académica. Esta iniciativa se encuentra ahora mismo activa en cuatro provincias andaluzas aunque la intención de la Junta de Andalucía es que se pueda aplicar a toda la comunidad autónoma. Los jóvenes del CEEDA han recibido un pack de equipamiento deportivo como muestra de apoyo por parte de la Junta de Andalucía a su carrera deportiva la cual compaginan con la académica. Algo nada sencillo según ha explicado la Delegada Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Minerva Salas. Nuestra obligación es facilitaros la tarea porque de verdad es muy importante que este programa crezca, que el año que viene seáis más, que seáis mejores y que podáis tener cubiertas todas vuestras necesidades, no solo las deportivas sino también las académicas. Con este proyecto los jóvenes de las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga de bachillerato, formación profesional y universidad que quieran alcanzar la excelencia deportiva se pueden beneficiar de la ayuda de estos centros que cuentan con la colaboración también de residencias escolares y federaciones. Y lo que queremos es que los mejores deportistas andaluces estén en su tierra, en Andalucía y con programas como este hemos conseguido que muchos de ellos vuelvan a su tierra para poder educarse a nivel formativo, que es muy importante, y a nivel deportivo que no tengan que elegir el deporte o los estudios, que lo podáis llevar de la mano. Tanto desde el centro como desde la Junta se han animado a estos jóvenes a seguir trabajando en el ámbito deportivo así como en el académico para lograr una buena trayectoria de cara al futuro. Y hablamos ahora de educación, porque el Parlamento rechaza con la mayoría del Partido Popular de Andalucía tramitar la iniciativa legislativa popular para impulsar una bajada de ratios en los colegios andaluces, una propuesta avalada por casi 53.000 firmas y secundada por una treintena de organizaciones. Es la segunda vez que el gobierno de Juanma Moreno se enfrenta a esta petición en el Parlamento y la segunda vez que sale rechazada. Entre otras medidas, la iniciativa popular propone bajar la ratio de 25 a 20 alumnos por clase en infantil y primaria, de 30 a 25 en secundaria y de 35 a 30 en bachillerato. Andalucía es el territorio probablemente que más necesite una bajada de ratio, porque es el territorio que por el motivo que sea, no me voy a meter en luchas partidistas, tiene los peores datos de fracaso escolar y abandono escolar temprano. Y como tiene esos datos, es quien más necesita en el ejercicio de su autonomía ejercerlo y rebajar la ratio en el territorio. Pueden hacerlo, pueden hacerlo igual que lo han hecho en Castilla y León, igual que lo han hecho en Cantabria, en Cataluña o en el País Vasco. Que se pongan a trabajar y saquen los recursos de donde haga falta, porque nos va en ello la vida y la educación de nuestros niños y nuestras niñas, los de ahora y los del futuro, porque está en juego el futuro de Andalucía. La respuesta de la Consejería de Educación siempre ha sido que la bajada de la natalidad proporcionará de manera natural y progresiva esta reducción de alumnos por clase. Además, se argumenta que dicha bajada de ratio supondría un aumento considerable de la inversión en educación y explican que es el Ministerio de Educación quien tendría que fijar la bajada de ratios en todo el Estado y no la Junta de Andalucía, aunque tendría competencias para ello. Cambiamos de tema porque el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha inaugurado la jornada Andalucía por el futuro de Europa en el Palacio de Santelmo. Unas actividades vitales para definir el papel de la comunidad en la Unión Europea. El consejero ha destacado que Andalucía es una comunidad autónoma que se siente plenamente integrada en la Unión Europea y que apuesta por la unidad de Europa frente a los grandes retos y al papel conjunto que todos los países y comunidades autónomas tienen que asumir para ser más fuertes desde el punto de vista social y económico y en materia de seguridad y de defensa. Andalucía es parte esencial de Europa y Europa participa de manera esencial también en cuanto a la gestión de unos recursos que desde Andalucía queremos aprovechar como una gran oportunidad en lo que representa el nuevo marco comunitario de apoyo y 21-27 y también con lo que están representando los Next Generation. Antonio Sanz ha inaugurado la jornada Andalucía por el futuro de Europa en la que ha destacado el papel fundamental de Europa como gestión de fondos, modelo de unidad política y de experiencias y objetivos comunes. Europa es más fuerte en la medida en que también los países sean más fuertes y las comunidades autónomas sean más fuertes. Por eso nuestra convicción y por lo que trabajamos es por una Andalucía fuerte en el marco de una España fuerte, en el marco de una Europa unida. Y eso es lo que hoy vamos a debatir, que es el papel de Andalucía en Europa y el compromiso que Andalucía tiene con Europa, con la Unión Europea y sus grandes objetivos. Como la política económica, el cambio climático, el modelo energético, la transformación social y la generación de oportunidades, objetivos en los que, según Sanz, Andalucía va a seguir siendo protagonista. El pasado lunes tuvimos la oportunidad de disfrutar en directo en 101 TV Sevilla del Pregón de los Reyes Magos en el Ateneo de la Ciudad, pronunciado por Paco Lola. Esta noche, a partir de las 9 y media, podrán volver a disfrutarlo. Hay acontecimientos que mueven las ilusiones de toda la ciudad. Por ejemplo, el Pregón de los Reyes Magos, organizado por el Ateneo de Sevilla. Esta semana, Paco Lola ejerció de pregonero real, anunciando que sus majestades pronto emprenden el camino que les va a traer a Sevilla la tarde del 5 de enero. Un pregón emotivo y emocionante. Como os decía, yo con quien juego es con mi madre. Con ella todos los días jugamos junto al escondite. Sí, al escondite para que no nos vea el hambre, ni la mala suerte, ni el COVID. Por eso, lo único que os quería pedir no va a ser para mí. Va a ser para mi madre, que es mi compañera de juego preferida. Para mi padre no puedo pediros nada, porque como no sé dónde vive, no puedo daros la dirección. La banda sinfónica de Sevilla, Alicia Gil, Len Marchena, su inseparable compañero de viaje en Albahaca, Pepe Pela, o José Manuel Soto, pusieron música a las palabras de este niño de 70 años que nos presentó Paco Lola. Hoy, en 101 Televisión Sevilla, tiene de nuevo la oportunidad de vivir íntegro el pregón a sus majestades los Reyes Magos de Sevilla. Y este jueves arranca en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo la exposición Devenir Pintura, en la que participan 21 artistas andaluces de distintas generaciones. La exposición escibe una selección de obras de carácter pictórico incorporadas a su colección en los últimos años de artistas como Soledad Sevilla, Manolo Quejido, Guillermo Pérez Villalta o Alfonso Albacete, entre otros. La muestra está estructurada en tres amplios conjuntos. El primero hace referencia al arte que habla de sí mismo, a la pintura que indaga en algunos asuntos internos y al estudio del artista. El segundo conjunto se centra en los caminos de y hacia la abstracción y el tercer y último bloque se ocupa de la figuración. La exposición podrá visitarse hasta el 7 de enero de 2024 en el Claustrón Norte. Al ser una muestra de larga duración, Devenir Pintura se transformará a mitad de su recorrido temporal y modificará los expuestos en algunas de sus salas. Llega el tiempo de conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad de la mano de Currobono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Televisión. Sevilla se reencuentra con sus esperanzas y la Macarena, la Trinidad, la O y la Esperanza de Triana ya se encuentran dispuestas en sus respectivos altares de besamanos y veneraciones. Empezamos la Ruta de la Esperanza desde la Capilla de los Marineros. Para el culto, la Dolorosa lleva la salla confeccionada por el taller de Santa Bárbara para el 25 aniversario de su coronación canónica bajo el diseño de Javier Sánchez de los Reyes. El manto que luce es el de Juan Borrero, bordado en el taller de Elena Caro. Por su parte, la toca de sobre manto es de las hermanas Martín Cruz. La Virgen de la Esperanza porta la corona de salida, el puñal y ancla de Fernando Morillo, así como el salvavidas de oro de Juan Borrero. La Hermandad ha conmemorado el 50 aniversario de la fusión de la Hermandad Sacramental de Santa Ana con la Esperanza de Triana, colocando al niño Jesús en el camarín de la Virgen, enmarcado sobre un templete de madera tallada atribuido a Duque Cornejo, una pieza propiedad de la Virgen de Aguasantas de Villaverde del Río. Y del puente de Triana nos vamos al arco de la Macarena con la veneración a la Virgen de la Esperanza. Para la ocasión, la dolorosa luce el manto de la coronación, obra de Esperanza Elena Caro, con el diseño de Fernando Marmolejo. Continuando con el ajuar de la Virgen, la Macarena lleva la salla de los volantes que hizo Victoria Caro y porta la corona de oro de la joyería Reyes bajo el diseño de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Asimismo, se estrena el dosel realizado en Terciopelo Burdeos del taller de José Librero. Hay que reseñar que la Macarena y la Esperanza de Triana no permitirán los besos en sus respectivas titulares, debido a las medidas sanitarias, así como a las recomendaciones técnicas para la conservación de las tallas y el mantenimiento de la policromía, la cual se ve muy afectada cuando pasan los días y las muestras de devoción. La O también estará en veneración durante estos días y se celebrará el triduo en torno a su festividad. El 15 y el 16 de diciembre la parroquia se abrirá de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 6 a 8 menos 10 de la tarde. Ya el sábado 17 de diciembre estará abierta la parroquia de la calle Castilla de 10 de la mañana a 8 menos 10 de la tarde y el domingo 18 de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde. La Virgen de Gracia y Esperanza de San Roque también estará en veneración, cerrando así un año extraordinario para la hermandad del Domingo de Ramos, en el que se han celebrado los 75 años de la imposición de la corona y el cuarto siglo de la ratificación canónica. En la Trinidad, la Virgen de la Esperanza celebrará el triduo durante los días 15, 16 y 17 de diciembre. Ya en la jornada dominical, la veneración estará abierta durante todo el día. Turno ahora para Frank Campos que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. En estos momentos está teniendo lugar la Junta de Accionistas del Real Betis Balompié. Se están celebrando en el Hotel Barceló Renacimiento y la nota predominante está siendo la tranquilidad, aunque el tema económico del club también está candente. Mañana les ofreceremos todos los detalles. Mientras, en lo deportivo, el equipo sigue trabajando en doble sesión en la concentración de Marbella, con muy buen ambiente, muy buen rollo. Ahí ven a Luis Felipe probando como portero. Vamos a decir que es mejor que se quede como central, aunque alguna buena intervención también cayó. Al igual que también cayeron buenos goles, el equipo a fina puntería a base de golazos. Algunos de ellos los marcó Juan Miranda, que pasó por los medios oficiales del club, haciendo autocrítica sobre su temporada, tratando la Supercopa y la final de Copa, y hablando del gran vestuario que hay, además de los objetivos que viene. Es un parón diferente, nos ha venido bien, veníamos de partidos raros, por así decirlo, de expulsiones en partidos y demás, y sobre todo también para que vuelvan los lesionados, que era importante. Y para mí, yo creo que me ha venido bien para descansar, espero estar como el primer año que estuve. Es verdad que he estado este último año regular y yo creo que esperemos este año y este parón, yo creo que me va a venir bien y dar un salto de calidad que el equipo también me necesita. Al fin y al cabo es otro título, estás a dos partidos de ellos. Es verdad que los rivales con los que te enfrentas son de grandísimo nivel, tienes la Supercopa igual que tú, pero bueno, sabemos que tenemos un gran equipo, lo hemos demostrado y a por ello iremos. No solo el gol, sino la semana de antes, el poder vivir una final en tu ciudad después de tantos años. Yo la verdad que hacía muchos, muchos años que no estaba en un vestuario así de cómodo, tanto como equipo como también afición, estamos los dos a tope ahí con nuestro Betis y ojalá sigamos así muchísimos años más. Y estando aquí en el Betis, en tu casa, con tus amigos, con tu familia, con toda la afición que te quiere tanto, yo creo que soy un privilegiado. Que sigamos mejorando año tras año, tanto Europa League, Copa Rey ojalá repitamos, en Liga pues mejorando, como dice Manuel, poco a poco cada año irá mejor. En el Sevilla saben ustedes que están las aguas revueltas con las posibles salidas. La próxima junta, pero también hay tiempo para el buen rollo en forma de retos, como este de Jordán y Oliver Torres, que acaba con un mensaje optimista de cara al equipo. Un punto, como estaba comentando, al palo, tres al larguero. Oye, va. ¡Qué fuerte! ¿Qué? ¿No ha dado? ¿No ha rozado? No, no, no ha rozado. Haría Ibar, pero creo que no. ¡Hostia puta, tío! ¡Dos! Ahora mismo siento el peso de mi equipo a la espalda. Sí, sí, no, no, y me gusta, me encanta, tío. Pero tú puedes. Esto es la hostia, tío. El liderazgo. La cara con la que ha mirado, ¿eh? Venga. ¡Vamos! Lo de este, chico, con los retos no es ni normal. Estoy cuidando a los niños y él todo el día de retos, el bicho. ¡Tocó, tocó, 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 tocó! ¿Vale? ¡Tocó, tocó! Vamos a revisar. Sí, lo revisáis. ¿Ha tocado, Nacho? Revisad lo que queráis. Claro, ha tocado. Yo si le da los seis, me comprometo a lo que sea, ¿eh? ¡Guau! Ha sido meterle presión, tío, y esto. No me metéis presión, que yo estaba tranquilo en mi casa. ¡Vamos! Dale. ¡Buena! ¡Ay, la madre que me parejo! ¡No! ¡Buena! ¡Hostias! ¡Qué mal, Oli! ¡Qué mal! ¡Has quedado uno! Dale. Bueno. Yo ahora mismo el recuento está saliendo por aquí. Yo lo veo bien. El equipo hay que levantarlo también, ¿no? No, no. Es que yo hablaba de eso. ¿Sí? Claro. Claro. ¿Por Europa? Sí. Vamos. Claro. ¿Empieza la competición ahora a final de año? Sí. Primero la Copa y luego Liga, pero sí, con muchas ganas. Estoy seguro que van a venir cosas buenas. Sin duda. Sin duda. Este viernes 16 de diciembre cerramos la semana con los últimos coletazos de la borrasca Efraín, que dejará precipitaciones en prácticamente toda la jornada, acompañado de tormentas durante las primeras horas del día. Poco a poco el tiempo irá mejorando, dejando algo más de estabilidad al caer la noche. En cuanto a temperaturas, las mínimas se mantienen en 9 grados y las máximas en 18. Los vientos también permanecerán flojos de componente suroeste. De cara al fin de semana, eso sí, se espera un tiempo mucho más apacible. Y hoy nos despedimos con la música de Manuel Carrasco. El artista actuó el pasado miércoles en la ceremonia de los Premios Sonda en Barcelona en su 69 edición, tras recibir el premio al Mejor Espectáculo. Y con su música nos vamos. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde con toda la información local de nuestra ciudad en 101TV Sevilla. Pero pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.